Ya no sonríe más, se arregla toda, sigo a la discoteca y siempre baila sola Ya todo le da igual, no sigue moda, se prende como fuego y se te rompe lola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar conmigo más de otras horas Ay, 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 y ay, 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 voy a bailar conmigo cuando bailes sola Ay, 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 ay Esa nada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida, si la vida se mira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentirar No quiero bailar más, esa de mis sueños es tan mona Quien te hizo ganarte tan sola Quien quiso empezar a robarte toda Corazón indocente de tu mala hora ElectroLantino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, partí a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, partí a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola wap! bjwap! 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 ¡Suscríbete al canal!